El Papa San Juan Pablo II nos dejó muy grandes reflexiones que nos ayudan a vivir plenamente nuestra vida cristiana. Aquí te dejo tres muestras poderosas de su pensamiento y rica vida espiritual. 1. Mantén limpio tu corazón para que Dios pueda morar en él. 2. Solo un tonto arriesga su salvación acercándose imprudentemente al fuego de las tentaciones. 3. El diablo es astuto y muchas veces se disfraza de luz. Cuidado con esos buenos amigos que en realidad te están arrastrando al infierno. No olvides suscribirte a este canal.